Hola nuevo espectador, y un gran abrazo a mis suscriptores tecnológicos. No me refería a ti, robotino. Mi nombre es CEO y te lo cuento. Hoy hablaremos de las tecnologías que marcarán el 2025. Hablaremos de agentes autónomos, IA para proteger nuestra seguridad, computación cuántica, energía limpia, vehículos autónomos y mucho más. Así que, sin más rodeos, ¡vamos allá! Inteligencia Artificial y Agentes Autónomos ¿Te imaginas un futuro donde los agentes virtuales no solo te digan la hora o el clima, sino que prácticamente resuelvan tu vida? Ese futuro está a la vuelta de la esquina. Este 2025, la inteligencia artificial evolucionará tanto que los agentes autónomos serán como tus mejores amigos. Pero ojo, no hablo de simples asistentes, sino de sistemas que anticiparán tus necesidades. ¿Se te olvidó comprar leche? Ellos ya la habrán pedido por ti. Reunión importante, ajustan tu horario, reservan el taxi autónomo, y hasta te recuerdan el nombre de esa persona que siempre olvidas. Un futuro tan cómodo que querrás abrazar a tu IA, aunque no tenga brazos. ¡Jijiji! Robótica humanoide en el trabajo Este 2025, los robots humanoides estarán listos para integrarse a la fuerza laboral. Ya sea ensamblando productos, asistiendo en quirófanos o ayudando en casa, estos compañeros vienen para quedarse. Empresas como Tesla están desarrollando robots como Optimus, diseñados para tareas cotidianas, mientras otros se especializan en trabajos peligrosos o repetitivos. Aunque no reemplazarán del todo la interacción humana, prometen un futuro laboral más eficiente y seguro. ¿Te imaginas pedirle a un robot que lave los platos mientras tú te relajas? El sueño de muchos está cada vez más cerca. Ciberseguridad a escala de máquina Con tantos dispositivos conectados, desde tu teléfono hasta la nevera inteligente, proteger tu información será más importante que nunca. Pero no te preocupes, la IA en ciberseguridad se encargará de blindar tus datos mejor que un dragón con sus tesoros. Ataques maliciosos, hackers, contraseñas olvidadas. Todo esto será cosa del pasado. La autenticación biométrica avanzada reemplazará contraseñas como 123456 o contraseña. Tu cara, voz o incluso el latido de tu corazón serán la clave de acceso a tus dispositivos. Más seguro y futurista imposible. Computación cuántica La computación cuántica está lista para revolucionar el mundo. Desde resolver misterios del universo hasta encontrar curas para enfermedades complejas, estas máquinas son el siguiente gran paso. ¿Sabías que una computadora cuántica puede realizar en segundos cálculos que una convencional tardaría años? Esto significará avances en inteligencia artificial, simulaciones científicas e incluso cómo manejamos el tráfico de Internet. Aunque parezca complicado, piensa en la computación cuántica como una llave maestra para resolver problemas antes imposibles. El futuro nunca fue tan emocionante y difícil de entender. Realidad aumentada y metaverso ¿Recuerdas cuando el metaverso sonaba como algo de ciencia ficción? Pues en 2025 será tan común como checar tus redes sociales. Gracias a la realidad aumentada, podrás asistir a clases, reuniones o conciertos sin salir de tu casa. Y sentirás que estás allí. En educación, por ejemplo, podrás diseccionar corazones virtuales o explorar ruinas antiguas sin salir de tu salón. Y no olvidemos el comercio. Probarte ropa o muebles en entornos digitales será una realidad. El metaverso promete no solo entretenimiento, sino también maneras prácticas de interactuar con el mundo digital. Ve preparando tu avatar. Energías renovables y tecnologías limpias. ¿Para qué buscar un planeta B si podemos salvar el que ya tenemos? Para 2025, las energías limpias, como la solar, serán protagonistas. Gracias a paneles más eficientes y baterías avanzadas, más hogares y empresas dependerán de energía renovable. Además, la innovación sigue avanzando. Tecnologías de captura de carbono y materiales sostenibles podrían revertir daños ambientales. Un futuro más verde y sostenible está a nuestro alcance si seguimos apostando por la innovación responsable. Vehículos autónomos y movilidad aérea urbana. ¿Sueñas con volar sobre el tráfico? Pues prepárate porque en 2025 los vehículos autónomos y la movilidad aérea urbana serán una realidad. Empresas ya desarrollan taxis aéreos eléctricos que prometen revolucionar el transporte urbano. En tierra firme, los autos autónomos serán aún más seguros y eficientes, permitiéndote leer, trabajar o simplemente disfrutar del paisaje mientras llegas a tu destino. La movilidad del futuro nunca fue tan emocionante. Algo más, yo estamos a tu servicio. ¿Cómo ves? Las tendencias tecnológicas del 2025 son emocionantes y transformadoras. Desde la inteligencia artificial que facilitará nuestra vida hasta la energía limpia que promete cuidar nuestro planeta, el futuro está lleno de posibilidades increíbles. ¿Qué opinas de estas tecnologías? ¿Cuál te emociona más? Si conoces alguna otra tendencia, cuéntamela en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Dale un futurista like al video si te gustó y suscríbete a mi canal y o te lo agradece. Subo videos todos los viernes. Un abrazo grande y hasta la próxima. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!